No por mucho madrugar se amanece más temprano Cada vez que sale el sol tapa sus ojos con la mano Y levanta a los vecinos que están durmiendo tranquilos Inconscientes de pies a cabeza, pero no tan inocentes Hoy por mí, mañana por ti, o por mí también si te sientas bien Y la brisa marina te lleva por la vida De acá para allá regala Más vale pájaro en mano que cien Volando a zanahoria regalada No se le miran los dientes En Puente de la Noria se ve Y en Plaza Italia también Si el río suena es porque piedras lleva O piedras trae, no me acuerdo Los Goami, la Talope, la Germu, las Nami Las Tapu, los Topo, el Quetejeri, los Dolos La Chacón de la Lora, la Yapla y el Tobien El Ramón, la Rabona En Dope y Aldona El Nobito, Tío, Pocoblán Que da la cuenta del Cobán en ruinas Más hambriento que Piojo en cabeza Menos perdona a Dios y pregunta Más hambriento que Piojo en cabeza Más hambriento que Piojo en cabeza